A esta hora enlazamos nuestra señal con el canal del Estado venezolano de televisión. Ofrece declaraciones el ministro para las relaciones exteriores, Jorge Arreaza. ...la no injerencia en asuntos en Venezuela, la democracia venezolana, al reconocimiento del proceso de diálogo en Venezuela, a la Asamblea Nacional Constituyente. Y nada más por ponerles algunos ejemplos. El primer artículo de esta declaración conjunta establece que es imperativo respetar la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con todo el marco del derecho internacional. El segundo artículo dice que es el pueblo venezolano a quien le compete exclusivamente determinar sus futuros e injerencias externas. Y sigue el artículo. El tercer artículo reconoce el derecho soberano que tienen los países a organizar sus procesos electorales, incluyendo asambleas constituyentes con base a sus normas legales. Hace también referencia a que aspira que la Asamblea Nacional Constituyente promueva la convocatoria y un diálogo inclusivo, mediante el reconocimiento político mutuo, la unidad nacional, la reconciliación y la cooperación entre poderes públicos, como garantías del pleno funcionamiento del Estado de Derecho. Reitera esta declaración conjunta de 63 países el apoyo al Gobierno Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en mantener y preservar la institucionalidad democrática del país y su determinación siempre expresada en la observancia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Respalda la convocatoria del presidente Nicolás Maduro Moros al diálogo político entre los sectores que hacen vida en Venezuela para preservar la paz y garantizar la estabilidad de las instituciones democráticas. Rechaza, fíjense esto, muy importante, el punto número 8. Rechaza en términos categóricos las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano desde el exterior que constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno de Venezuela para conseguir con ello un cambio de régimen. Fíjense la claridad de este artículo. El noveno dice, rechazamos asimismo las sanciones unilaterales arbitrarias y legales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra ciudadanos venezolanos, incluyendo el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro. El undécimo dice, condenamos cualquier acción que perturbe la paz, tranquilidad y estabilidad democrática de la República Bolivariana de Venezuela y que amenace su soberanía, incluyendo las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos de América sobre una posible intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela, violando el derecho internacional consagrado en la Carta de las Naciones Unidas en lo que respecta al uso y amenaza el uso de la fuerza contra la independencia de un país y su autodeterminación política. Estos son apenas algunos temas. Que 63 países, no puedo mencionarlos todos y con el respeto de todos los países, pero quiero mencionar algunos. Ahí están Cuba, China, Rusia, Bolivia, Pakistán, Namibia, Nicaragua, Irán, Argelia, Belarus, Egipto, India, Sudáfrica, Angola, Etiopía, Nigeria, Kenia, Arabia Saudita, Vietnam, Ecuador, El Salvador, Irak, Jordania, Filipinas, Surinam, nuestros amigos del Caribe, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Haití. Aquí están los 63 países. Si nosotros hiciéramos una relación de cuántos millones de habitantes están representados en estos 63 países, pudiésemos decir que el 65% de los habitantes de nuestros más de 7 mil millones están representados en estos 63 países. Y recordemos además que hace poco más de una semana en Nueva York, el movimiento de países no alineados, 120 Estados miembros, más de dos tercios del total de la Asamblea General de Naciones Unidas y del total de miembros de Naciones Unidas, que son 193, reafirmaron con esta declaración de Nueva York, la declaración del movimiento de países no alineados de Nueva York contra las medidas unilaterales, coercitivas que han impuesto. Es decir, contra esas sanciones que nosotros vemos en prensa permanentemente, 120 países. Porque no es solo Venezuela, son muchos países, incluso Irán, Siria, Rusia misma está bajo presión de quien se considera el emperador o el dictador mundial, Donald Trump, con medidas unilaterales y coercitivas. De manera que queríamos compartir con ustedes esta declaración conjunta. Recordemos además que la representante permanente de Estados Unidos en la ONU, la embajadora Nikki Haley, cuya labor es principalmente en Nueva York, hizo un viaje especial a Ginebra, al Consejo de Derechos Humanos, para dejar mal al gobierno venezolano. Incluso para pedir la exclusión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos. Esto fue antes de este 36, 36º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Incluso con esa propuesta comenzó el lobby del Departamento de Estado a moverse para que hubiese una resolución del Consejo de Derechos Humanos contra Venezuela. Todos esos intentos naufragaron en este 36º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que ha culminado el día de hoy. No hubo semejante propuesta de una resolución contra Venezuela. Lo que hubo fue esta declaración conjunta de 63 países. Y además está muy claramente establecido que si algún país debiera no estar en el Consejo de Derechos Humanos por su capacidad atroz de violación de los derechos humanos, no solo en su territorio, sino en todo el mundo, es precisamente Estados Unidos de América. Ojalá que algún día el multilateralismo se imponga y bajo los criterios y la información científica que se tiene sobre la violación, sobre los bombardeos a población civil, sobre las guerras innecesarias por recursos naturales, sobre las cárceles clandestinas, la tortura, sobre la discriminación racial en territorio estadounidense, ojalá que fuese el multilateralismo de la ONU quien condenara a Estados Unidos y lo expulsara de aquellos organismos de derechos humanos. Sin embargo, ojalá no hubiese estas polémicas y estas peleas. Ojalá pudiésemos sostener relaciones de respeto mutuo con Washington, con Estados Unidos. Ojalá en vez de estarnos enfrentando, estuviésemos procurando el diálogo político, el diálogo y la diplomacia internacional para resolver cualquier diferencia que hay entre nosotros y para trabajar en conjunto por el bien, por ejemplo, de nuestros hermanos y hermanas del Caribe que han sido azotados por un huracán tras otro, producto del cambio climático, producto a su vez de la contaminación de los países desarrollados donde Estados Unidos es el país más contaminante. Pero ojalá pudiésemos trabajar en ese sentido, conjuntos, para apoyar una región estratégica y una región vulnerable desde muchos puntos de vista como es el Caribe. Queríamos compartir esta información con ustedes y decirle al mundo que Venezuela no solo respete y respetará los derechos humanos, sino que es referencia en el mundo. En ese sentido, se lo decíamos incluso al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, no hay país en el mundo que invierte el 76% de su ingreso y de un ingreso importante porque es producto de la renta petrolera a lo largo de los últimos 18 años en los seres humanos, en los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, nuestros adultos mayores, en su vivienda, en su educación, en su salud. De manera que orgullosamente agradecemos a estos 63 países el haber apoyado a la República Bolivariana de Venezuela y es una victoria diplomática, una victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Canciller, el día de ayer, en su continua agresión contra Venezuela, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó bajo una resolución lo que ellos han catalogado como una supuesta ayuda humanitaria apoyados precisamente en lo que ha sido una campaña internacional que ha hecho ver a nuestro país sumido en una profunda crisis. Ellos han asegurado que si el gobierno de Venezuela se niega a recibir estos recursos, estarían generando otro tipo de presiones. Quisiéramos conocer, por supuesto, la postura del gobierno bolivariano ante estas nuevas acciones injerencistas. Miren, eso es un acto de hipocresía de los sectores más extremistas, incluso vinculados con las mafias que huyeron de Cuba cuando la revolución cubana se impuso, que viven en la Florida, representantes, es decir, miembros de la Cámara de Representantes, congresistas, de ese nivel, es una hipocresía muy grande, porque si alguna medida va a hacerle daño y le está haciendo daño ya al pueblo venezolano, son esas sanciones unilaterales, coercitivas, que Estados Unidos le ha impuesto a la economía venezolana que afecta a los 30 millones de venezolanos, hombres y mujeres de este país. Esas son las medidas que perjudican y que, bueno, pudiesen crear crisis que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como ustedes saben, ha diseñado y coordinado estrategias financieras con China, con Rusia y con otros países aliados para poder superar y vaipasear estas sanciones unilaterales de los Estados Unidos. Pero no son más que maniobras políticas para seguir profundizando las diferencias, para seguir en la escalada contra la República Bolivariana de Venezuela, y nosotros, como hemos dicho, nos defenderemos, el presidente Nicolás Maduro defenderá al pueblo de Venezuela en cualquier circunstancia, y no hay ley, y mucho menos una ley en Estados Unidos, que pueda tener ningún tipo de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico y que tenga algún tipo de validez para nosotros. Buenos días, canciller Ángel López Benevisión. Sobre esta decisión del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, se habla de la defensa de la gobernanza en Venezuela, exhortan al gobierno venezolano a elecciones libres, nuevamente. De negarse el gobierno venezolano a la ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y elecciones libres, acudirían a la ONU para reclamar, y bueno, una nueva resolución. ¿No van a aceptar esta resolución del gobierno de los Estados Unidos a través de ONG? Y la segunda pregunta tiene que ver con la visita que haría el experto de la ONU, Alfred de Sayas, para el mes de noviembre. Usted mencionaba anteriormente que otros relatores pudieran visitar Venezuela, que han sido invitados. Ya hay algunas decisiones, y en torno a la víspera. La víspera que tenemos las elecciones regionales, ¿serán invitados también? Miren, primero, insistimos. Eso primero es un proyecto de ley. Segundo, el día que sea ley, será ley para Estados Unidos, no para Venezuela. No tiene nada que ver con nosotros ni nuestro ordenamiento jurídico interno. Son fanfarronerías politiqueras internas en Estados Unidos, incluso partes de las campañas electorales buscando el voto latino, el voto de la Florida, etc. Es un absurdo. Y es más, Naciones Unidas sería la primera en negarse, porque multilateralmente esto es un adefesio jurídico que no tiene ninguna validez. De manera que eso es un tema que podemos sacar. Y, por supuesto, nosotros en la visita que hicimos a Ginebra, si no me equivoco fue el 11 del mes pasado, o de este mes, allí invitamos a una serie de relatoras especiales, gente de verdad con rigor profesional, con objetividad en su trabajo, que van a visitar Venezuela desde noviembre, van a venir en enero también algunos de ellos, y nosotros aquí les abriremos las puertas para que compartan nuestra realidad. Ojalá podamos hacer una reunión con ellos en algún urbanismo de la Gran Misión Vivienda, en alguna base de misiones, en alguna escuela bolivariana, comer con ellos, para que ellos vean el gran esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana, el Comandante Hugo Chávez y el Presidente Nicolás Maduro, en proteger, preservar y blindar los derechos humanos, sociales, civiles, culturales, económicos, de todos los venezolanos y las venezolanas. Y sobre lo de las elecciones, miren, en Estados Unidos no hay elecciones libres, hay elecciones de segundo grado para elegir a un presidente. Nosotros vamos a elecciones de gobernadores, donde están participando todos los partidos de la oposición venezolana. Eso es algo que en el mundo se sabe poco. Todos los partidos de la oposición venezolana están participando, incluso con más candidatos que la Revolución, porque nosotros tenemos candidatos unitarios en cada estado. Y tenemos elecciones de alcaldes el año que viene, tenemos elecciones presidenciales. Sí, en algún país hay elecciones libres. Y además con el sistema electoral más perfecto del mundo es en Venezuela. De manera que eso son, de verdad, opiniones tristes de esos voceros de Estados Unidos que no tienen ningún tipo de validez para nosotros. Buenos días. ¿Cómo está, Canciller? Usted hacía referencia a la declaración política de Nueva York, aprobada por unanimidad por el Movimiento de Países No Alineados, en contra de medidas coercitivas de carácter unilateral. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos insiste en sus pretensiones de imponer este tipo de medidas. Vimos la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en materia migratoria contra venezolanos. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Bueno, es la desobediencia absoluta del unilateralismo estadounidense al multilateralismo de Naciones Unidas. Son ellos los que están tratando de imponer una dictadura. Ellos hablan, dijo el presidente Trump en su discurso, que en Venezuela había una dictadura socialista. Imagínense ustedes, lo que están tratando de imponer en el mundo es la dictadura capitalista de los Estados Unidos en el resto del mundo. Fueron 120 países, el grupo de los 77 más China, que son más de 120 países, apoya también este rechazo a las medidas unilaterales coercitivas de los Estados Unidos y de cualquier estado del mundo. Y nosotros con esta declaración de Nueva York, el Movimiento de Países No Alineados, seguiremos desde la presidencia del movimiento. El presidente Nicolás Maduro seguirá avanzando para neutralizar. Y ojalá algún día logremos que Estados Unidos y los demás países que han impuesto sanciones compensen a los pueblos de los países donde han impuesto sanciones. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el caso de Cuba, las miles de millones de dólares que tendría que compensar Estados Unidos por el bloqueo criminal de más de 55 años. Ojalá así sea. Vamos a tratar con diplomacia y con el multilateralismo de hacer y de doblegar a los Estados Unidos para que respete el sistema de Naciones Unidas y el sistema diplomático que el mundo mismo se ha dado en democracia y paz. Muchas gracias. Buenos días. Bien, escuchaban declaraciones del canciller de la República, Jorge Arriaza, pues quien aplaudía las recientes declaraciones y la unión de más de 30 países de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pues quien aplauden las iniciativas del gobierno nacional de realizar un diálogo nacional y una asamblea nacional constituyente. Asimismo, adelantó que entre noviembre y enero arribarán al país observadores internacionales para cerciorarse de lo que pasa actualmente en Venezuela. Asimismo, aplaudió la declaración que se realizó en Nueva York hace solo algunas semanas, donde participaron más de 120 países y también respaldan y rechazan las recientes sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. Esa es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento. Devolvemos el contacto con ustedes al estudio. Adelante.